Quiero recordar a José Luis Noguera, el flaco, como una gran persona, un gran compañero. Éramos de distintos partidos políticos, pero fuera de acá habíamos entablado una amistad muy linda. Como lo hicimos también con Washington Martínez, que hoy no lo tenemos entre nosotros. Con el flaco compartí los cinco años pasados la mesa del Congreso de Diles, donde viajábamos siempre juntos. Siempre íbamos a las mesas del Congreso y nos esperábamos uno a otro para salir a cenar, salir a almorzar, junto con Osvaldo, con Francisco Oliveira. Era de esos tipos que nunca te dejaban de a pie, que siempre estaban. Y la verdad que da mucha tristeza hoy ver que una persona buena, una persona honesta, se fue. Así que, en lo personal, un fuerte abrazo para todo el Frente Amplio, porque la verdad que es una pérdida muy importante. Un saludo a toda su familia y un fuerte abrazo, Fleguito. Gracias.